Bien, hoy vamos a hacer ejercicios para tronco superior, vamos a utilizar una liga para este primer ejercicio, haciendo unas aperturas, haremos entre 10 y 15 repeticiones para después pasar a estos flys con mancuernas, vamos a hacer entre 8 y 12 repeticiones según lo que podamos y de ahí pasamos a estos cruces con mancuerna para trabajar sobre todo el hombro y el pecho y haremos más o menos entre 8 y 10 repeticiones por cada brazo. Cada vez que suban sus brazos, traten de mantener el pecho lo más estable y apretado posible. Terminando, nos vamos con este press con agarre supino, vamos a hacer entre 10 y 12 repeticiones en total. Terminando este ejercicio, vamos a tomar nuestra barra para hacer remos, pero vamos a hacer un agarre más abierto y vamos a hacer entre 8 y 10 repeticiones. De ahí pasamos a otro remo a una sola mano, nos podemos sentar para hacer mejor el ejercicio y vamos a hacer de 10 a 12 repeticiones de cada lado. Y bueno, finalmente vamos a hacer otro remo si tienen de dónde colgarse, pero va a ser un remo invertido y haremos entre 8 y 12 repeticiones. Podemos cambiar nuestro agarre y vamos a hacer todo este circuito de 3 a 4 veces.